Más de 20.000 personas participaron de la fiesta Verano Vallano, que se realizó con la participación del artista invitado nacional Joe Vasconcelos y los Juegos Artificiales, con una despedida tradicional en el sector de Bahía Inglesa. Bueno, sí, para nosotros de verdad es un honor, como yo le estaba diciendo a Joe, tenerlo acá en este escenario en Bahía Inglesa, un lugar especial, un lugar mágico para mucha gente que viene a veranear a nuestras costas y de verdad que nosotros nos sentimos orgullosos de que él haya aceptado venir acá a estar en este escenario, acompañarnos en este gran cierre de Verano Vallano 2016. De verdad que vamos a disfrutar de su música. La gente así lo está pidiendo ya a Joe y de verdad que nos sentimos muy contentas de que él haya aceptado de estar acá en este escenario y poder disfrutar de la música, que yo creo que es algo muy bonito, es un sentimiento también que se puede expresar de muchas maneras y la música es uno de estos. Muy agradecido de poder estar acá, como le decía la alcaldesa que estuvo hace un tiempo con mi familia, lo pasamos muy bien y le prometimos a estas playas, le prometimos a este mar hermoso un día volver a poder hacer un show y nos toca hacer un show junto aquí, frente a la playa. Así que creo que los sueños siempre valen, se cumplen, hay que soñar con fuerza y con los pies en la tierra y yo creo que eso hace que nosotros podamos viajar, estamos llegando de teno, hemos tenido un verano intensísimo que todavía sigue, hemos podido viajar por este Chile afuera, podemos generar una opinión del país que estamos generando, del país que queremos y nos sentimos un poquito carteros que llevan noticias a la antigua, así a través de la música, a través de esta cosa tan maravillosa que es la música. Así que gracias por esto, espero que disfruten del show, alcaldesa, muchas gracias y nada, ya está sonando la música, tengo que irme a tocar. Muchas gracias, chau. Gracias. 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 Gracias.